Para el disyocado deportivo y para Funonline TV tenemos a Juan Romero. Juan, segunda victoria del equipo, se mantiene el invicto en el inicio del torneo, importantísimo para arrancar la Liga Superior. Sabemos del aporte que ustedes vienen a desempeñar acá luego de haber venido de una liga importante, la Nacional con el Santa Bárbara Fuxal, pero bien porque hoy apareció la cuota de gol, lo que no sucedió en el día de ayer hoy apareció para aportar. Bueno, sí, gracias a ustedes por entrevistarme. Bueno, primero que todo, contento, ¿no? Hacer ese gol demuestra más confianza en uno porque ayer entré pero no demostré tanto, pero ya hoy es diferente y bueno, nos llevamos seis punticos a casa y a buscar seis punticos más afuera. Bueno, ahora se nos viene una serie ante Trujillanos, un equipo que ya sabemos lo que es Trujillanos por todo lo que ha venido realizando en las últimas temporadas, la base de competición que ha tenido en la superior, en la categoría sub-20, es la base que van a tener también para este torneo. Vamos a encarar de manera invicta, ¿no? Arrancando esta fase de competición y el próximo sábado ahora la cita es preparar la semana para ese partido ante Trujillanos. Bueno, sí, vamos a seguir trabajando, sabemos que es un rival fuerte, pero como todo, nosotros también tenemos un buen equipo, tenemos una buena plantilla y pues trabajar y vamos más confiados a buscar esos seis puntos. ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación? Venían de un trabajo con el Santa Bárbara Fuxal, ahora están con el Deportivo Táchira, ya ustedes tres incorporados, el caso de Araujo, el caso de Molero y el caso suyo. ¿El proceso de adaptación con el equipo? No, bueno, fue un poquito fuerte porque no eran los mismos entrenamientos, pero ya nos adaptamos gracias a Dios y pues seguimos trabajando para eso. Aprovechen para que salude a toda la gente en Santa Bárbara porque a través de Food Online TV vamos a estar colocando todas estas entrevistas a través de nuestra cuenta en YouTube. No, bueno, nosotros estamos trabajando para darle esa alegría al pueblo y que sigan confiando en nosotros que cuando lleguemos a casa vamos a llegar con una buena cara. Bueno, Juan, agradecido de verdad por estar acompañándonos acá en el Dijocado Deportivo en el Food Online TV y que sigan los triunfos, que se mantenga el invicto y abordar la segunda estrella en la Liga Superior de Foxal para el Deportivo Táchira. Sí, muchas gracias y pues, sí, para adelante. Aquí estaba Juan Romero para Food Online TV y el Dijocado Deportivo.